El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias. Uruguay, primer país en legalizar la marihuana. Uruguay pasa a la historia como el primer país en legalizar no solamente el consumo, escucha usted muy bien, sino el cultivo, la distribución, la comercialización de la marihuana. Esto tras un acalorado debate en el Senado uruguayo que acabó aprobando por 16 votos a favor y 3 en contra de la legalización total del cannabis. La norma va a permitir al Estado regular la importación, la producción y la distribución de la hierba. Con ello se pretende desincentivar el narcotráfico, porque ya no sería ilegal y por lo tanto ya no tendría pingües ganancias. También se pretende administrar, dicen que con transparencia, vamos a ver si es cierto, el mercado y el consumo de la marihuana. Por lo pronto Uruguay se convierte en el primer país en legalizar la industria de la marihuana. Le comento que el Congreso nicaragüense aprobó este día un polémico proyecto de reforma que abre el camino para que el presidente Daniel Ortega busque un cuarto mandato en las elecciones del 2016. La reforma fue aprobada por 64 votos a favor de los legisladores andinistas y 26 de la oposición en contra, que argumenta que la reforma persigue la eternización en el poder de Daniel Ortega. Y pues sí, casi no se nota, pero eso es lo que persigue fundamentalmente. ¿Por qué? Porque al pan, pan, ya vino, vino. Eso es lo que persigue esta reforma, punto. Déjeme ir hasta el Vaticano en donde el Papa se convierte en el personaje del año. Bueno, la presigida revista Time nombró al Papa Francisco como la personalidad del año. Detrás del Papa se ubicó al ex consultor de la NSA, Edward Snowden, quien reveló el programa secreto del espionaje del gobierno estadounidense y por lo tanto fue motivo de noticia, newsmaker, como dicen ellos, durante todo el año. El Papa Francisco fue calificado como el Papa del Pueblo por la revista Time. El top 5 lo completaron la activista Gay Edith Buncer, el presidente sirio Bashar al-Assad y el legislador republicano Ted Cruz. Sí, sí saben, este se lo traen de botana porque se avienta discursos de 21 horas en el Congreso de los Estados Unidos. Y también se convirtió, claro, en un newsmaker. ¿Qué tal? Por lo tanto, en Sudáfrica, capilla ardiente para Madiba, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, ahí en Pretoria, Sudáfrica, se abre la capilla ardiente para el hombre que derrotó al apartheid y dio un ícono a la lucha contra la discriminación. El cuerpo de la Guardia de Defensa Nacional custodia el ataúd cubierto por una bandera multicolor en donde yacen los restos del líder. Esto en una carpa blanca de Union Buildings, que es la sede de gobierno de Sudáfrica, donde ha quedado ya instalada su capilla ardiente hasta el viernes. Mientras tanto, mientras yo le digo esto, pues miles oran por Madiba. Descanse en paz. Es el ícono de la lucha en contra del racismo y a favor de los derechos humanos. Normalmente en México se aprueba la reforma energética. Una reforma crucial. En nuestro país se aprueba la crucial reforma energética. Y con ello, entre otras cosas, se modificará el régimen de Pemex. Es decir, se podrán establecer asociaciones con la iniciativa privada, particularmente en la producción, exploración y explotación de aguas profundas y extra profundas. Así como el sindicato petrolero, bye, bye, tendrá que salir del consejo de administración. Entre otras cosas, esto y mucho más. Hoy, en el resumen global. Así son las cosas y así se las hemos contado a ustedes. Mantengas informado a través de blureport.com.mx y claro, ¡amplía tu mundo! El Reborn, el mundo desde México.